Ahora, la demostración de nuestro objetivo ya va a ser muy sencilla. Vamos a ver que cualquier espacio vectorial de dimensión n es isomorfo a k a la n. Como he dicho antes, este es un teorema muy fuerte. Aquí tenemos, fijaros qué sencillo es el enunciado, y aquí tenemos cuáles son todos los espacios vectoriales salvo isomorfismo. Es decir, cualquier espacio vectorial es como un k a la n. Como ya he mencionado, para grupos no solo no se conoce, sino que ni siquiera hay esperanzas de obtener una clasificación de los grupos finitos. Por ejemplo, grupos de orden 1024 hay millones. Es decir, en caso de que hubiese una clasificación, el enunciado no terminaría nunca. Para espacios vectoriales ya veis qué sencillo es. Vale, pues vamos a coger, para probarlo, vamos a coger una base de v, y una base de k a la n. Voy a coger la base canónica, pero realmente podría coger cualquier otra base. Teorema de existencia y inciedad. Por el teorema anterior, existe una única f de v en k a la n lineal que envía que envía los v a los es. Entonces, esta f envía una base a una base. como f envía una base, una base de v, una base del dominio a, una base de el codominio de k a la n. El apartado 3 de la proposición anterior nos dice que f es billetiva. f es lineal, es billetiva, por tanto, es un isomorfismo. Por tanto, v es isomorfo a k a la n. Vale, con lo cual, una vez probado este teorema, como ya sabemos que el espacio de matrices 2 por 2 sobre k tiene dimensión 4, automáticamente tenemos que el espacio de matrices 2 por 2 sobre k es isomorfo a k a la 4. Con lo cual, una vez probado este resultado, el ejemplo que puse al principio de la sección, por lo menos, si solo queremos ver que son isomorfos, ya es inmediato. Vale.